Maquillaje a granel Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un borroso y tan sobreviviente De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Comprecedora para el mejor postor De su donata Cinco inviernos pasaron Y allí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa en su piel Y más grande la espina y sonreía al pasar De los pirones bajo de aquel farol Noche tras noche veinte veces Se la llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Comprecedora para el mejor postor De su sonata Se le arrucó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno se le acabó el color Y hasta el aliento y de las ocho a las diez Solo en la espina se quedó aquel farol Y aquella espina la rosa no se dio ¿Dónde seguía? Se llamaba No sé Sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Comprecedora para el mejor postor De su sonata y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza, vendedora de amor Comprecedora para el mejor postor De su sonata y era un pajarillo De blancas alas, vendedora de amor De plaza en plaza, vendedora de amor Comprecedora para el mejor postor De su sonata y era un pajarillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!